hola a todos los seguidores en omega capacitaciones que gusto que estén nuevamente en nuestro canal un canal creado para todos los profesionales de la salud y en esta oportunidad vamos a trabajar un dispositivo supraglótico de segunda generación un dispositivo supraglótico que rompe las reglas tradicionales de el manejo de la vía aérea para nuestros pacientes en el ámbito de la urgencia prehospitalaria y todos los servicios de urgencia vamos a hablar en este vídeo acerca de un excelente dispositivo la mascarilla laringe azul de la empresa lma te invito a que te quedes en este vídeo para que conozcas todo lo que tengo para enseñarte acerca de este novedoso dispositivo y por favor suscríbete al canal deja un me gusta y espero todos tus comentarios y por favor comparte este contenido con todos los profesionales de la salud para que nuestra comunidad siga creciendo comenzaremos con revisar el empaque y cómo se nos presenta la famosa mascarilla supreme de la empresa lma la cual pues ha llegado a este mejor diseño en curvatura y es el cual ellos han patentado les estaré mostrando durante todo el vídeo cuáles son las ventajas de que podamos usar supreme no solamente en su curva tan particular sino en cada una de sus características que la hace ser diferente a los demás dispositivos en el mercado bueno aquí tenemos su empaque bien un empaque que viene totalmente estéril como se presenta en la mayoría de las mascarillas de la empresa lma bien algo al que agradezco se es este piquete rápido lateral que trae para apertura se el cual ya lo hace ser diferente saben que no intentamos abrir este tipo de dispositivos tenemos bastante dificultad no encontramos el 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 borde de los equipos estéril y así se nos presenta este equipo bueno vamos a revisarlo aquí viene automáticamente con este protector que es el protector que le va a mantener la forma durante el transporte el almacenamiento y que la mascarilla esté lista para usar en nuestros pacientes bien vamos a retirar este pequeño broche que tiene el empaque es el que le va a dar la forma a su print lo podemos usar también para que mantengamos aquí un poquito de gel lubricante que lo haremos más adelante en la demostración en el vídeo ya notamos cosas totalmente diferentes en esta presentación de este dispositivo supraglótico llamado supreme y justamente la curvatura ellos han patentado la curva de la mascarilla como tal ya que ahora les mostraré las diferentes tipos de curvas que encontraremos en el mercado de los diferentes tipos de dispositivos supraglóticos y veremos que ellos han diseñado una curvatura que hace que este dispositivo al ser ingresado dentro de la vía aérea del paciente pueda ser colocado hasta en cinco segundos es decir facilita en la velocidad de inserción y eso por cierto ejemplo para uno de los puntos importantísimos de los que siguen este canal la reanimación cardiopulmonar teniendo un dispositivo supraglótico donde yo pueda ventilar y oxigenar al paciente en tan corto tiempo creo que le da grandes ventajas otra de las cosas importantísimas por la cual este dispositivo es único también en el mercado es por algo que ellos han patentado como first cells y second cells es decir primer sello y segundo sello a qué se refieren con el primer sello en que esta vez han ingresado si un 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 una sonda globo si en la máscara totalmente diferente a lo que teníamos en los diferentes dispositivos sea una máscara laringea original tradicional de un único uso donde vemos que ella simplemente se infla hacia toda parte de la anatomía o las diferencias que ya les he mostrado en posible que les dejo por aquí un vídeo de cómo se infla hacia la parte posterior y hacia adelante un doble calf doble sellado pero en su prim vamos a encontrar un primer sellado que es el sellado que nos va a brindar la máscara en la parte superior y ver cómo va a separar las vías respiratorias que es el canal que encontraremos justamente aquí que lo pueden estar viendo en pantalla en el momento de la ventilación que sucede por este conector 15-22 que también tiene una forma muy característica bien y separaría de la vía respiratoria de la vía gástrica o la aspiración a esófago como tal y el segundo sell o el segundo sello justamente es la parte distal que la voy a colocar bien en pantalla para que la puedan ver y justamente cuando se infla la máscara con una sola sonda globo de inflado si un calf pues justamente esta se va a sellar de una manera diferente en la punta es decir como si tuviese dos dos tipos de sellado con una sola sonda globo de inflado primer sellado a la cabeza la parte respiratoria y segundo sellado es que se va a inflar si automáticamente la parte del esófago que ya vamos a hacer las demostraciones separando los dos canales como los podemos ver aquí en los dibujos eso es una de las novedades de este equipo para demostrarles de qué se trata la curva patentada que nos ofrece la mascarilla supreme tengo este gráfico que ya he creado para todos ustedes con los diferentes tipos de ángulos en la forma de ingresar los distintos tipos de dispositivos dentro de la vía aérea por eso vemos que la empresa lma siempre es superior en esta manera de ingresar los dispositivos vemos características como la fast track que es esta primera curvatura que la voy a colocar aquí para que la puedan observar fast track pues ustedes saben que se va a especializar en este ángulo de salida del tubo de casi 90 grados como una mascarilla que nos va a poder permitir lograr la intubación a ciegas a través de ella su ángulo es totalmente diferente a los que nos gustan los video laringoscopios podríamos decir que fast track es la máscara laringea hiper curva del mercado si voy a dejarla por aquí para que podamos comparar si miramos prosil prosil es una máscara que si la colocamos en este segundo ángulo está diseñada con una curvatura totalmente diferente a fast track bien está diseñada para el ingreso un dispositivo que ya hemos trabajado les dejo un video totalmente de suprim aquí en en el canal para que lo puedan ver y conocer todas las ventajas que nos ofrece la mascarilla prosil y justamente con prosil pues vemos que su ángulo es totalmente diferente voy a sacarla la voy a dejar por acá pero cuando nos centramos en suprim vemos que suprim es un dispositivo que tiene un un ángulo totalmente diferente ese ángulo es al que ellos han trabajado anatómicamente para que permita el ingreso mucho más rápido y el posicionamiento adecuado creo que es con esto que ellos hablan de la evolución de romper las reglas de oro en el manejo de la vía aérea en los dispositivos supraglóticos si lo comparamos con dispositivos ok que serían dispositivos que también encontramos en el mercado que serían muy en competencia con lma como en este caso la aura y de la empresa ambu ambu lo que ha hecho es mantener esta preforma si de los de sus dispositivos pero notamos que tan esta forma justamente no es anatómicamente exacta la vía aérea de los pacientes es por eso que tal vez podamos tener un poco más de dificultad al ingresar un dispositivo preformado de la empresa ambu versus un dispositivo que han patentado y han trabajado en el diseño de la manera de ingresar esta este tipo de dispositivos que es la suprim vamos a colocar la prueba a más adelante y para hacerles una demostración de que es el primer sellado y segundo sellado quiero mostrárselos aquí en cámara vamos a quitar el protector del de la válvula del de la sonda globo de inflado vamos a inflarla lo suficiente para que lo podamos ver en cámara lo primero que quiero que noten es como la máscara se infla y se acomoda muy bien en la parte superior voy a retirar este conector y algo que vamos a analizar en ella es que si notan esta forma o curvatura que queda es diferente a las demás máscaras donde las vemos totalmente planas creo que es muy claro esta forma característica del sellado que nos brinda su prim su geometría es diferente en la manera en que sella la vía aérea y ahora voy a volver a desinflar la para que ustedes puedan apreciar el sellado número 2 justamente del el canal esofágico entonces miren ahí se hay ya lo creo que está muy bien ahí van a ver cómo se separa no tan como se cierra ese canal voy a bloquear aquí y miren cómo está sello que aparece diminuto aquí si es un doble caff un caff para la parte respiratoria y un caff que infla y separa el canal gástrico como tal entonces tenemos dos dos caff miren que hacia la parte posterior ya no se infla que esa era otra de las ventajas que tenía la prosil pero con su prim vemos este sellado que separaría totalmente la capacidad de ventilar y de controlar todo el contenido gástrico en los pacientes se ha demostrado que cuando ingresan los pacientes a procedimientos programados o operatorios se puede haber encontrado en ellos hasta más de 100 ml de contenido líquido en la parte gástrica entonces el que tengamos un canal de vigilancia gástrica continuo nos va a poder permitir tener seguridad en el procedimiento una ventaja del dispositivo supreme que ha ido evolucionando y ha mejorado con el paso del tiempo tiene que ver con los tamaños que se nos ofrece en el mercado inicialmente mala mascarilla supreme fue pensada para el rango de los pacientes adultos es por eso que los fabricantes en sus primeras versiones de supreme solamente habían sacado tamaños 3 tamaños 4 y tamaños número 5 hablamos del tamaño número 3 que justamente es el que tenemos aquí con ustedes para que lo puedan observar ese es el número 3 estaba pensado justamente para pacientes entre los 30 y 50 kilogramos de peso hasta llegar a los de número 5 que está pensado entre los 70 y los 100 kilogramos de peso en nuestros pacientes bien eso hizo que en el ámbito de la parte pediátrica y neonatal estuviese muy muy sesgado del uso de suprim bien pero en las últimas versiones ya aquí tengo ejemplo una número 2 si para que la puedan observar ustedes aquí tenemos una número 2 que está pensada justamente en los pacientes entre los 10 y los 20 kilogramos de peso suprim ha mejorado este detalle con el paso del tiempo y ha incorporado todos los tamaños les dejo aquí una imagen que puedan analizar donde podemos encontrar si pacientes que son hasta los 5 kilogramos de pesos desde el tamaño 1 incorporó el 1.5 el tamaño 2 el tamaño 2.5 si y de ahí se acopló a los que ya tenía en el mercado que eran los tamaños 3 4 y 5 quiere decir que tenemos una gran variedad para usar suprim desde pacientes lactantes pacientes pediátricos adolescentes por supuesto y los pacientes adultos una particularidad que vamos a encontrar en el dispositivo suprim tiene que ver esta forma tan separada en ángulo tanto del proceso de ventilación para acoplar nuestro bbm o el conector 1522 ok donde éste pretende no estorbar en el camino del proceso de aspiración pero algo que también ellos pensaron y esto se nota muchísimo es que notan que el canal de ventilación lo dejaron 90 grados ok pero el canal de aspiración lo dejaron naturalmente en la forma de la curvatura esto yo ya lo veo como un diseño totalmente diferente porque al ingresar un canal de aspiración este no va a tener resistencia en el paso y la salida al final estoy ingresando esta sonda de aspiración sin ningún tipo de lubricante ok el cual debemos lubricarlo por supuesto pero miren lo fácil que pasa a diferencia de otros dispositivos supra agróticos del mercado donde su curvatura puede ser mucho más pronunciada el ingresar en la sonda de aspiración y que ésta intente romper el ángulo se puede acodar y tiene mucha más resistencia y fricción en el momento de pasarlo eso ya es una ventaja la manera en que han colocado el el ángulo del canal de aspiración algo que particularmente si me encantaría que fuese un plus al final o en la evolución de las próximas generaciones de suprim es que aumenten el friends de que podemos usar a través del canal de aspiración actualmente por los canales 3 4 y 5 que justamente podrían ser los que más nos interesan para el ámbito de la reanimación cardiopulmonar del paciente adulto sólo podemos pasar hasta un friends número 14 sin ningún problema si lo comparamos con otras dispositivos del mercado ejemplo pero si él que es un dispositivo es diseñado para la aspiración pro si él tiene un canal de aspiración muy grande a pesar que son la misma empresa con pro si él podemos pasar hasta un friends 16 a través de él cosa que esto ya no se vio en las diseños de suprim y se redujo un un diámetro o una escala bien del friends de aspiración en los dispositivos esto debería ser un punto que mejoraría para este dispositivo en próximas generaciones pero con un 14 está diseñado pensado en el vaciamiento de contenido líquido contenido gástrico si habláramos de gran contenido verdad como sangre vómito tal vez un 14 podría quedarse muy corto en el vaciamiento de esta cantidad de fluidos en esta parte del vídeo quiero que se centren en la imagen que les va a aparecer aquí grande donde vamos a ver el segundo sellado o la parte esofágica vamos a ver en la cámara como está si en el momento del inflado efectivamente podemos ver esa característica tan particular y quiero que lo lo noten voy a volver a desinflar la se en donde vemos el foramen que se conecta directamente con el esófago pero en el momento de ingresar aire vemos cómo se separa totalmente si dejando ese sellado única y exclusivamente del foramen y es a lo que ellos han patentado y han llamado si se concede vamos a hacerlo por tercera vez para que ustedes lo puedan evidenciar bien en cámara y aprecien cómo el foramen efectivamente va a separarse totalmente del manejo de la vía aérea en el paciente en esta parte del vídeo podemos ver la fir cell o el primer sellado justamente podemos ver todos estos bordes ok que están descubiertos en el sellado de la máscara en la apertura glótica pero cuando ingresamos aire vemos cómo ocupa cada uno de esos espacios bien como lo pueden ver acá en en la imagen bien y sella adecuadamente eso es a lo que ellos llaman un primer sellado ahí lo desinfle totalmente pueden ver todo el espacio de luz que entra alrededor de la apertura glótica y podemos ver cómo la máscara sella adecuadamente es a lo que ellos llaman un primer sellado y un segundo sellado para la parte esofágica hagamos una demostración colocando el dispositivo dentro de la vía aérea de nuestro paciente recuerden que una recomendación siempre de los fabricantes es usar los lubricantes adecuados hemos insistido muchísimo durante todos los vídeos en este canal de que no debemos lubricar con materiales derivados del petróleo debemos usar derivados en materiales que sean hidrosolubles como en este caso vamos a tener un lubricante en este caso bien siempre que vamos a lubricar estos dispositivos recordar que el dispositivo se debe lubricar como lo estoy haciendo por la parte posterior sean generosos en la cantidad de de lubricante que coloquen a su tipo de mascarilla ok en este caso sólo tenemos que lubricar la parte posterior del dispositivo los fabricantes insisten en que no debemos lubricar la parte frontal efectivamente primero se gasta muchísimo tiempo tú no lo necesitas recordar que la máscara sólo va a ser fricción por la parte posterior con el paladar del paciente ok y si se queda y si quedan restos del material ellos insisten que pueden bloquear los canales de ventilación ok en este caso a lograr hacer una apertura siempre recomiendo que trabajen con los dos dedos sobre la dentadura del paciente logrando abrir siempre doy un tip muy importante sobre que para poder ingresar un dispositivo supraglótico en la vía aérea de un paciente necesitamos 20 milímetros o 2 centímetros como apertura mínima para poder ingresarlo por eso entre más abras la vía aérea del paciente vas a tener mayor dominio este dispositivo con su cuerpo corvatura natural si diseñada por el fabricante está hecho para que no tengamos que trabajar los dedos dentro de la boca del paciente es decir las técnicas tradicionales de pulgar o técnicas tradicionales de los dedos en forma de lápiz sosteniendo la punta de la máscara no se usan para la mascarilla supreme que ya está preformada en este caso vamos a ingresar el dispositivo el fabricante dice que hagamos presión con el paladar del paciente ok ahí el dispositivo se va a deslizar sin ninguna resistencia y vemos que hay una presilla o una parte final que nos va a servir para bloquear ahora lo hacemos al final si del vídeo y recordar que esta parte de la mascarilla es la parte que ellos llaman bloqueador de mordida donde los dientes del paciente deben quedar como marca sea que queden en la parte inferior central o en la parte superior lo importante es que esta marca de profundidad sea la ubicación de la parte dentaria de nuestro paciente en este caso vamos a colocarla totalmente para este caso el fabricante vamos a ver qué nos dice este es un tamaño número 3 verdad si miramos el empaque el tamaño número 3 el fabricante nos hace una recomendación de menos de 30 ml justamente la cual vamos a seguir vamos a colocar en este caso 29 ml si están de acuerdo menos de 30 si vamos a inflarla bien pero recuerden que ya les he mostrado que es muy importante usar el medidor de presión de CAF porque de seguro hemos sobrepasado el estándar de la de la vía aérea del paciente vamos a mantenerlo entre 60 y no sobrepasar los 70 centímetros de agua en este caso vamos a colocar el medidor de presión voy a colocarlo frente a ustedes para que se den cuenta y en este caso miren que el medidor solamente con 29 sobrepasó los 120 ml si sólo nos fijamos en la indicación del fabricante podemos cometer errores en general vamos a eliminar el exceso ahí lo mantuvimos si les parece 60 centímetros bien vamos a poder conectar el conector 15 22 en la parte superior y vamos a poder ventilar a nuestro paciente es un dispositivo que me ofrece un excelente sellado es algo muy particular en este dispositivo se han hecho pruebas de que para ventilación este dispositivo puede aguantar hasta presiones de fuga hasta de 37 centímetros de agua a diferencia de una máscara laringea tradicional de muchos fabricantes donde colocan un límite que no debería sobrepasar los 20 centímetros de agua se ha detectado en estudios con su print hasta 37 centímetros de agua y eso es una gran ventaja en el sellado de este tipo de dispositivos ya sabemos que tenemos el canal de aspiración gástrica bien y por último la presilla que nos va a servir para lograr colocar una tela verdad y hacer la fijación del dispositivo directamente sobre la presilla esto evitará que el movimiento desplazamiento inadvertido del dispositivo y aquí van las conclusiones sobre la lma supreme ok este dispositivo supraglótico definitivamente tienen novedades que no ofrecen los demás dispositivos supraglóticos del mercado pues al ser de la empresa lma con toda su experiencia y todos los años de desarrollo en manejo de vía aérea creo que le han agregado ese toque tan diferente al dispositivo una de las primeras cosas que definitivamente destacamos y pudieron ver en el vídeo es como han ido mejorando y patentando la curvatura anatómica ideal para un estándar en todos los pacientes y eso ya lo hace ser diferente la manera en que sacan el ángulo totalmente diferente del conector 15-22 de la ventilación y la manera del ángulo para la inserción de la sonda de aspiración para evitar ese bloqueo que siempre tenemos en los dispositivos supraglóticos creo que también es un punto a favor el que haya tenido esta presilla en la parte superior para que podamos ahí colocar adecuadamente un fijador en este caso una tela simple rápida sin tener que colocar más aditamentos extras en costo para poder sujetar la máscara también lo hace ser diferente y efectivamente entender cómo los CAF de inflado han ido evolucionando dentro del sellado de la vía aérea este sistema de doble CAF pero enfocado en el FIRST CELL o primer sellado de la vía aérea superior la apertura glótica y el segundo sellado o SECOND CELL que se encarga del sellado de la parte gástrica de la salida hacia el esófago del paciente pues efectivamente lo hace ser totalmente diferente estos son accesorios y diferentes características que están patentadas por la empresa y no lo encontraremos en los demás dispositivos te sigo recomendando que puedas usarlo practicar con el dispositivo incorporarlo a tu sistema prehospitalario o sistema de urgencias creo que estos equipos traen altas ventajas especialmente en uno de algunos de los campos que más nos gusta la reanimación cardiopulmonar creo que tener dispositivos como estos de fácil acceso que puedan ser colocados en 5 segundos creo que va a dar grandes ventajas en el campo de las nuevas tendencias de reanimación cardiopulmonar espero te haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo para los profesionales de la salud